Lumen es una de las tantas pacientes más que felices de haber pasado por las manos de nuestros doctores. Tanto es así que hace un tiempo se hizo su fast transfer. Ahí lo pueden ver, por favor, muestra ese cuerpazo. Oye, mira que molestaba esa barriguita. A que tenía vida propia. Caminaba sola. A que cuando tú no querías, aquello hacía así, se salía para afuera y ponían faja y corría molestera. Y ahora todo eso, allá atrás, dime algo de eso. Precioso, precioso. Y por eso le dijiste a tu amiga que pasara por acá porque este es el mejor lugar, ¿verdad? Así mismo, con los mejores doctores, se lo aconsejo. Están en buenas manos, aquí me ven. Hace dos años como operé, muy bonita que quedé. Muy encantada y muy... Mira, no tengo ni palabras para decir. Me emocionada, como me siento de ver, he salido así. Y me decías que te atendieron bien, te sentiste cómoda. Bien, 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 bien. La recuperación es demasiado rápido. No sentir ningún tipo de dolor. Molestia. Una molestia normal, pero eso solamente, la primera semana es normal, pero ya después todo el cambio es perfecto. Me dijiste que viniste y viste el lugar totalmente renovado. Renovado, está más grande, lo veo todo cambiado. Es que hay mucha gente como tú, no se puede ser egoísta, todo el mundo quiere tener ese cuerpo, ¿eh? Hay que tirarla, hay que cambiar, hay que cambiar, hay que pensar. Qué bueno, qué bueno que optaste por Michael Merrick-Sorger, me imagino que bueno que después de haber recomendado a tu amiga, pasarán muchas por acá. Y feliz de que hayas optado por nosotros y feliz de haber venido y cuando quieras otro cambio, porque bueno, mientras vaya pasando los años, se sabe que el cuerpo cambia. Aquí estamos para volver con las buenas manos de estos, así mismo arreglándolo, despertico a él. ¿Cómo supiste de la clínica? Por las amistades y las comerciales de ustedes, que los veo siempre. Y me embullé, dije, bueno, pues déjame ir y ya darle el paso. Déjame llamar al 305-264-9636. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Ven aquí, a Michael's Merrick-Sorger.